Huawei ahora está vetado de la Wi-Fi Alliance, ¿qué quiere decir esto? ¿Que le prohíben usar el Wi-Fi en sus equipos o que van a desactivar el Wi-Fi en tu equipo? No, quiere decir que Huawei ya no puede ser un participante activo en el desarrollo de nuevas tecnologías de Wi-Fi pero sí podrá seguir creando dispositivos con la conectividad 5G La Wi-Fi Alliance es una serie de empresas que genera y que desarrolla esta tecnología Wi-Fi y que están a cabo, más bien llevan a cabo el desarrollo de todas las cosas que vienen y ahora han decidido vetar a Huawei de su lista, de su salón, de su inclusión y pues Huawei ya no puede desarrollar tecnologías de Wi-Fi a partir de ahora Puede seguirla incluyendo en sus dispositivos futuros pero no va a poder participar activamente en el desarrollo de estas tecnologías No quiere decir que tu equipo se va a quedar sin Wi-Fi quiere decir que Huawei ya no puede opinar o desarrollar sobre esta tecnología tiene que aceptar lo que el grupo decida y tiene que usar la tecnología que ellos designen sin Huawei mismo poder crear, desarrollar o opinar sobre esta tecnología Sin duda alguna es algo fuerte también por una empresa del tamaño de Huawei simplemente porque se dedican mucho a desarrollar sabemos que han desarrollado bastantes cosas en cuanto al área de móviles y esto es solo otro golpe más propiciado por la guerra entre Estados Unidos y China sabemos que es en sí, todo esto es política, nada tiene que ver en realidad con que el desarrollo o que la seguridad, nada, es política de terror que está utilizando Estados Unidos y vamos a ver en qué queda todo esto no digo que China sea paloma blanca pero tampoco digo que esto está justificado Estados Unidos tiene muchas empresas con las cuales te puedes espiar así que no veo la necesidad de atacar directamente a Huawei aunque esto viene justo después de que Apple tuvo uno de sus peores años en cuanto a ventas globales no nacionales de Estados Unidos así que esa es la noticia, Huawei ahora no puede participar en el desarrollo de tecnologías de Wi-Fi sería todo, por favor comparte por Facebook, por WhatsApp, donde puedas para que más personas se enteren y no vayan a confundir esto y vayan a pensar que ya no van a poder usar Wi-Fi en sus equipos si lo vas a poder usar, si va a venir Wi-Fi en los siguientes dispositivos de Huawei nada más que no va a poder desarrollar tecnologías con su propia opinión Huawei sobre esta plataforma que es el Wi-Fi sería todo, te invito a que te suscribas por favor al canal únete, activa la campanita para que no te pierdas los videos nuevos sobre este tema que estoy subiendo seguido y nos vemos en el próximo video